¿Qué tal? Muy buenas noches. Hace algunas semanas apareció en la cartelera cinematográfica un título muy atractivo. Sin dejar güey. Déjeme decirle que esta película ganó el premio de Sundance Institute y también fue considerada la mejor película en la más reciente muestra cinematográfica de Guadalajara. Los actores principales, bueno, pues realmente creo que todos los conocemos, son la señora Aitana Sánchez Gijón, Teare Escanda, don Jesús Ochoa, que realmente hace un papel extraordinario, el joven Alto Maro, en fin, son personajes, son actores muy, muy profesionales, muy bien conducidos por la mano, por el ingenio, por el talento de una mujer a la que usted conoce. La directora es la señora María Novaro. Digo que la conoce porque todos hemos visto sus películas. Le recuerdo nada más Lola, El Jardín del Edén, Danzón, por supuesto, y ahora Sin Dejar Huella. Con la señora María Novaro comparto muchísimas cosas. Su gusto por los viajes, por la fotografía, por la música, por el paisaje, por el cine, por la literatura. Y comparto también en cierta forma su filosofía personal. Parece que está concentrada por una parte en dos líneas de una canción popular que dice yo no busco para encontrar, sino para seguir buscando, que me parece una filosofía muy buena. Y la segunda es muy, bueno, me llama la atención y vamos a hablar de ella. Ella dice, ya que no puedo ser feliz, por lo menos quiero estar alegre. Y yo estoy feliz y alegre, dichosa realmente de tenerte aquí, María. Estaba esperando hace tiempo, pero hay algo que me preocupa. Dije que vi el título de tu película en la cartelera y de pronto desapareció. ¿Qué pasó? Pues como que la mataron para meter películas de Semana Santa o no sé muy bien qué pasó. Creo que fueron errores de distribución y desafortunadamente ya no está en cartelera. Pero una película premiada en Sundance, que es muy importante, una película considerada la mejor del Festival de Guadalajara. Por el público. Creo que merecía que la viéramos más personas. Sí, yo creo que el público además estaba reaccionando bien, le gusta la película. El premio de Guadalajara fue justo el premio del público. Pero bueno, no está fácil competir con las no reglas que hay ahorita en la exhibición en México de cine. No está fácil competir contra las películas gringas. Y bueno, si se cometen errores en distribución, creo que se pagan muy caros. Yo espero que la película vuelva a proyectarse. Creo que todos tenemos derecho a verla, a dar nuestra opinión, a dar nuestros puntos de vista acerca de una historia vivida básicamente por dos mujeres. Vemos, encontramos mecanismos ya conocidos en el cine de María Novaro. El viaje. Hemos visto en una película de ella, precisamente El Jardín del Edén, el viaje del sur, digamos, al norte. ¿Por qué al norte? Bueno, porque el norte es la puerta de salida, la tablita de salvación, la oportunidad, la oportunidad de hacer algo de la vida. Pero esta vez, en Sin Dejar Huella, es al revés. Las mujeres viajan del norte al sur. Justamente vienen huyendo. Alguien decía que se sentían perseguidas. No, no es que se sientan perseguidas, es que por razones evidentes son perseguidas. Una de ellas es traficante de obras arqueológicas. Y la otra, bueno, tiene nexos con un narcotraficante y toma un dinero que no le pertenece. En fin, vamos a contar la historia después. Pero por lo pronto, María, el viaje. ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué de norte a sur y de sur a norte? Bueno, yo creo que fue justo una consecuencia de haber hecho la anterior película, El Jardín del Edén, en la que obviamente se hablaba del norte como la esperanza, como el futuro, como la posibilidad. Y de repente uno lo piensa dos veces, ¿no? A lo mejor justo la felicidad está en el sur. Se puede hacer un juego a la inversa. En México tenemos un México del norte y un México del sur. Pero a lo mejor la solución no está en las maquiladoras, sino en nuestras raíces, y en recuperarnos como cultura, y en ver otra forma de vida. Y en fin, en esta película efectivamente la felicidad se busca al sur. Son mujeres que en cierta forma rechazan la globalización, rechazan la competitividad, rechazan muchas de las fórmulas que ahorita están funcionando y se van al sur, que también es una especie de símbolo del mundo primitivo, del mundo mágico, instintivo y demás. Esto te llevaba a enfrentar ciertos riesgos, María. Sí, por supuesto. Está uno jugando el cuento al revés y además abriendo la posibilidad de reflexionar las cosas de otra manera, de una manera muy diferente, ¿no? Yo pienso que reflexionar también la posibilidad del sur como metáfora de ser uno mismo de nuevo, de tener más control sobre la propia vida, de no ser parte de un engranaje que a lo mejor acaba por asfixiarnos, de reconocernos como cultura, como individuos, como país. Decir quiénes somos, queremos realmente dejar de ser lo que somos o mejor buscamos dentro de nosotros mismos cómo nos organizamos y cómo vivimos y cómo somos dueños de nosotros mismos, de nuestro territorio, de nuestro país. Una de las cosas espléndidas, bueno, todo es realmente muy profesional en la película, la fotografía es magnífica, los escenarios naturales son realmente extraordinarios y cuando hablo de esos escenarios vuelvo a tomar el sur. ¿Sabías que al recurrir este elemento podías tener el riesgo de pasar como una cineasta que quiere hacer un documental de lo bello? Porque realmente cuando llegan al sureste uno se fascina con los lugares, casi se te olvida la historia. Estabas compitiendo con el esplendor de la naturaleza y una historia que, pues de alguna manera, no sé, como que se nos va olvidando en un momento dado. Bueno, espero que no se olvide la historia y que los personajes la tengan viva, pero efectivamente a mí me gusta, y creo que ya he hecho en todas mis películas, me gusta contar las historias en un doble nivel. Y siempre estoy contando una historia, pero también siempre estoy contando una manera de mirar México. No considero que una para mí, una sea más importante que la otra, trato de entrelazarlas, desde Lola lo hice, ¿no? Lola contaba la historia de esta chava Lola, de esta madre joven, y contaba también al DF dolido después del terremoto, ¿no? Y el DF duro y nuestra ciudad, pues terrible en muchos sentidos. En Danzón también contaba en un doble nivel, contaba la historia de Julia Solorzano buscando al bailador de Danzón, pero contaba también nuestra educación sentimental, nuestra nostalgia, nuestra forma de ser, nuestra alma de bolero, en fin, contaba otras cosas y contaba el puerto de Veracruz, ¿no? En el Jardín del Edén hice lo mismo, y aquí creo que tampoco es novedad, cuento a estas dos mujeres tan contrastantes, tan diferentes, tan distintas, y cuento también dos Méxicos distintos que están formando un solo país, que es el México del Sur y el México del Norte, y los cuento a fondo, ¿no? Me gusta contar México. Cuando hablas de tu propósito de contarnos México, de mostrarnos México, yo diría que es el otro gran personaje. Sí, sí, es otro personaje, está construido como tal, evoluciona, cambia, debe sorprender. No filmen escenarios conocidos, no filmen lugares reconocibles turísticamente, busquen lugares distintos, sorpresivos, tanto del norte como del sur, y sí sorprenden por su belleza, pero así es México, México es muy sorprendente, y muchos lugares son insólitos, son realmente, no sé, cenotes hay muchos, pues que escogí un cenote para mi película, pero es un cenote espectacular, y ahí ocurren una serie de cosas, un hacienda del sureste también hay muchísimas haciendas, hay muchísimas playas, elegí lugares no conocidos y sí son muy hermosos, pero es parte de lo que se está contando, parte de lo que propongo es una forma de ver nuestro país, de vernos a nosotros mismos, de reconocernos a nosotros mismos. Bueno, desde luego yo quiero que reconozcamos en nuestra invitada de hoy una extraordinaria cineasta, una mujer valiente que entró en un momento dado en un terreno, que parecía privativo de los hombres, de los directores, entra a asumir una posición de mando, una posición que correspondería, por ejemplo, a un director de orquesta, yo pienso que un director de cine es también un director de orquesta. Sí, o capitán de barco, yo lo que más me imagino siempre es ser capitán de barco, tú eres una viajera, y las mujeres dejan su vida a los barcos, y a mí me gusta sentirme capitán de barco. Eres además una mujer que está siempre viajando, todos tus personajes viajan, buscan, dialogan, tienen nostalgia, pero estas dos mujeres de, sin dejar huella, no tienen nostalgia de nada. Casi diría yo, y perdón por la expresión tan fuerte, casi diría que no tienen conciencia del bien ni del mal. Son mujeres y ya, están viviendo su vida ya. Una es estar relacionada con el narcotráfico y toma un dinero que no le pertenece y comete un crimen que no la altera, esto me llamó mucho la atención. Y la otra es una mujer que vende piezas arqueológicas falsificadas, que está en la ilegalidad. Estas mujeres no tienen conciencia, no tienen sentimiento de culpa. No, yo creo que esas mujeres entienden muy bien en otro orden de cosas el asunto, ¿no? La narcotráfica, perdón, la traficante de piezas arqueológicas vende realmente piezas falsas y ayuda a una comunidad maya y a un artesano maya en particular que fabrica las piezas y ella sabe que esos mayas vivos de ahora pues merecen tener algún tipo de ingreso y lo hace como muy cínicamente, pero bueno, con una conciencia social diferente. Sí, pero hay algo, María. Ese señor podía perfectamente vender sus piezas en cualquiera de los centros artesanales que son atractivos para los turistas. Claro, pero a 10 pesos y no a 10 mil dólares porque esta mujer se lo vende a museos gringos que agarran y lo compran. Pues sí, pero eso no es legal, María. No, no es legal. Y no se siente para nada intranquila. No. Hasta juguetea un poco con esto. Sí. La otra muchacha toma el dinero de su compañero, el dinero que él gana vendiendo droga, se lo mete tranquilamente en la bolsita de cosméticos y se va por el mundo, muy tranquila con su bebé en brazos y teniendo como única preocupación amamantar al bebé. Y darles a sus hijos, porque tiene otro chiquito, que es en casa de un hermano y demás, y con la idea de darles a sus hijos una vida mejor. Y luego cuando se confronta el hecho de que en realidad sí se metió en un lío y quizás cometió algo indebido, dice no lo pensé bien. Porque la verdad es que no lo pensó bien en el momento. Ella buscó cómo salir del atolladero y cómo hacer mejor su vida. No lo pensé bien hasta un momento. En ese no lo pensé bien hay un punto en el que puedes retroceder. Pero cuando matas a alguien. No, eso sí están ellas dos muy arrepentidas y sí se sacan mucho de onda, pero fue un accidente. Yo siempre estoy del lado de ellas. Yo sé que no, no, yo no estoy en contra de esas mujeres. Eso lo quiero entender. Y además tienen ellas que grillar solitas de que fue un accidente y desafortunadamente fue un accidente. Lo que quiero es entender cómo logras quitarles a tus dos mujeres que son parte de nuestro país y de nuestra cultura esa carga tremenda que han llevado muchas generaciones y todavía la llevamos nosotros, que es el sentido de la culpa. Sí, pues es una meta en la vida, ¿no? Irse liberando. Y creo que uno como mujer carga una serie de culpas que está bien irlas como aligerando. Yo siento que la lógica de las dos es una lógica vital, que son dos mujeres fuertes, que son dos mujeres atrabancadas, gandallas, incluso entre ellas son muy gandallas. La historia está construida de que una utiliza a la otra y una es gandalla con la otra hasta que se van conociendo y acaban por hacerse amigas. Pero realmente no está llena de buenos sentimientos ni son, como he hecho en otro momento, personajes de mujeres con otras características. Estas son un par de gandallas, pero yo creo que son un par de gandallas entrañables. Yo las quiero mucho. Yo sé que las quieres porque además se nota una profunda simpatía hacia ellas y tratas de que luzcan lo mejor posible. Las estableces en una relación muy curiosa y desde luego en el centro de esa relación hay un personaje que yo no quiero pasar por alto, que es justamente Jesús Ochoa. Es un judicial. Es un judicial que va en un automóvil persiguiendo desde luego a Itana, Ana o Maribel. Y solamente la encuentra, y me parece casi lo mejor de la película, la encuentra no por su instinto de policía, sino por el olfato. Es un hombre que tiene tal fascinación por esa mujer que conotear el aire como una bestia, puede saber dónde está ella. Es un recurso cinematográfico y literario maravilloso que yo pienso que usaste poco. Me hubiera gustado que fuera mucho más intenso, tangible. Es una idea maravillosa. Sí, el personaje que hizo Chucho es un personaje entrañabilísimo, que bueno, ya viendo la película terminada, digo, hubiera hecho un personaje mucho más presente en la película. Incluso, bueno, yo no quiero contar el final de la película, pero incluso se extraña en la película. Son cosas que también te da mucho el actor. El actor Chucho es un actor extraordinario que aportó muchísimo y quiso crecer, hizo crecer el personaje. Y además fue una gente con la que me sentí muy a gusto en el tono que yo estaba buscando en la película, que finalmente es un tono de parodia, de jugarle al road movie, de jugarle a la aventura, pero de reírnos mucho. A eso vamos. ¿Qué quisiste hacer? ¿Una tragedia, una comedia? ¿A dónde ibas? Yo quise jugar con un género. Yo creo que a mí me gusta jugar con los géneros. Igual que con Danzón, no hice un melodrama. Jugué al melodrama, jugué al cine mexicano de antes y jugué con nuestros sentimientos de melodrama. Ahora intenté jugar al road movie, jugar a la aventura, pero volteada al revés. Aquí las chivas, las que están escapando, las gandallas, las que logran una serie de cosas, las que incluso manejan muy bien el carro, son las chavas, ¿no? Y los que las persiguen son los que se van tropezando. Se van tropezando, pero esta vez ellos tienen la razón porque ellos son culpables. Bueno, ese no era el punto que más me importaba. No, pero son delincuentes. Dijamos, bueno, yo tengo una visión muy particular al respecto. Ángela lo dice en algún momento. Ella dice que está ayudando de acuerdo a la filosofía del país. Delincuentes también hay de más alto nivel. No, bueno, pero con esa filosofía podemos llegar a situaciones muy difíciles. Yo lo entendí como una broma. Es una broma. Es una broma. Es una película que la hace a uno pensar, donde aparecen mujeres, imagínense ustedes, sin nostalgia, sin complejo de culpa, sin ataduras. Son mujeres que viajan y además que viajan solas. Que eso me parece algo extraordinario. Luego, hay pequeños detalles de la película que uno dice, esto me salta, puede ser así o no. Imagínense una escena de las dos mujeres que van en el automóvil. Aitana, naturalmente, cesea porque es española o hija de españoles. Y Teare, hace un personaje muy encantador, por cierto, y de pronto Teare, que es la mexicana, oye a Aitana cesear y le dice, ¿a poco así hablas tú siempre? Como si nunca hubieras oído cesear a alguien, pero es que nuestro país está lleno de personas que cesean. ¿Por qué le llaman a tu autónoma? No, pero no le dice eso, le dice, está hablando de que ya la pueden emplear en un hotel así muy elegante en Cancún. Le dice, seguramente tú hablas inglés, porque bueno, el personaje de Teare, Aurelia, ve al español y le dice, esta es una... Pero le llama la atención que cese, ¿no? Sí, pero lo que le dice es, ¿quién inglés también la hace así? O sea, como que se burla de que seguramente hasta en inglés va a cesear, ¿no? Bueno, pues... No es que le sorprenda, que cese en ningún momento dice eso. Yo pensé que de repente le sorprendí, dije, bueno, hay muchas personas... No, le dice que en inglés también la hace así, esa es exactamente, la frase es exactamente... O sea, que ya ahí empiezan un poco a picotearse las dos. Claro, y se lo dice para molestarlas. Y la otra la hace ver que su reloj es muy bueno y que tiene unos lentes Gucci que pues... Sí, sí, sí. Realmente están de pique todo el tiempo y además necesitan estar juntas porque cada una está usando a la otra, ¿no? Están de pique, están huyendo, están viajando. María, una película donde esas dos mujeres se quedaran, ¿sería posible? Se establecieran, ¿sería posible? Que como la secuela de cómo les fue después... ¿Qué pasaría con ellas? ¿Qué pasaría? No sé, podemos inventarlo. Siempre se puede inventar. Sería muy interesante ver qué pasa. Además, es muy interesante ver lo que está pasando. Muchas gracias. Son las llamadas que nos están llegando a través de nuestros teléfonos. Tenemos muchos teléfonos, tenemos muchas ganas de escuchar su voz, su opinión. Si vio la película, opine. Si está, desde luego, participando en esta conversación, díganos qué piensa de los personajes, qué piensa del cine de la señora María Novaro y qué piensa de algo que en este momento pues me viene a la cabeza. O sea, ¿cuál es la relación de estos dos personajes con tus anteriores personajes femeninos que estaban tan comprometidos? Y yo después sí quisiera retomar lo que decías de Danzón, que es una película que trata de ser un melodrama. María, yo creo que es mucho más... No, que juego al demó... Bueno, que juegas. Lúdicamente me relacioné con el melodrama. Aprendí el melodrama y lo conté, pero jugándolo, sin tomármelo al pie de la letra, porque no hasta uno... Digo, no puede uno pensar como en los años 40 o 50. No, pero hay algo que no cambia. Claro, y jugué con eso. Y es la necesidad de encontrar un interlocutor. Así es. Entonces, lo que busca el personaje Julia de Danzón es encontrar simplemente un interlocutor, un hombre que bailando sostenga con ella una conversación. Yo creo que una mujer es capaz de hacer eso. Muchas cosas por tener precisamente alguien con quien conversar, alguien que te entienda, aunque sea en el giro de la danza. Yo te preguntaba cuál es la relación de estos personajes sin dejar huella con tus anteriores personajes femeninos. Bueno, en esta lo que estoy narrando principalmente es una historia de amistad. Además, una amistad altamente improbable que no se hubiera dado en otras circunstancias, que se da en un contexto de aventura, pero es la amistad entre dos mujeres. Dos mujeres que tienen algo muy afín. Las dos son mujeres muy bravas. Altamente improbable. Querías que fuera improbable desde el principio. Claro, son dos mujeres que si no les toca vivir eso, no tienen por qué caerse bien una a la otra. Se ven y se alucinan. Ninguna le cae bien a la otra de entrada. No más de verse, no más de ver la pinta de la otra. Bueno, todo esto es una invitación a ver la película y espero que los señores distribuidores consideren que tenemos derecho a ver cine mexicano, que los actores mexicanos tienen derecho a que veamos, a que provemos su talento y a probarse ante la mirada y la opinión de todos nosotros. Y pienso que una directora de cine que ha tenido que luchar para lograr su meta, pues tiene derecho a que su trabajo se vea. Yo pienso que la calidad de la película en muchos aspectos es realmente inmejorable. La historia es muy especial, es muy curiosa. Nos hace pensar que eso es lo importante de esta película. Puede ser que nos haga pensar en un momento en que rechazamos una parte, pero esto es importante. Es exactamente como lo que pasa con la literatura. Lo importante es que participes, que entres en la historia y que digas esto sí, esto no, que te quedes en ella o que salgas de ella. En todo caso, estamos entrando a las llamadas. Yo creo que les damos paso antes del primer corte. La señora María Esther Francia dice, nos encantó su película sin dejar huella, está mal promocionada. Deben de encontrar la forma de comercializarla. Una vez más. Román Salas, felicidades a la señora Pacheco por la invitada de hoy. Es el tipo de persona que debe de entrevistarse, que nos deja algo. Y felicidades a la señora Novaro por su película Danzón, que es la mejor película que he visto. Bueno, yo creo que tenías un reto bastante fuerte. Después de Danzón has tenido retos bastante duros, que es superar ese momento tan especial. Yo creo que Julia está presente no solamente en tu película, sino en muchos momentos de la vida de todas las mujeres de cualquier edad. Estamos buscando siempre un interlocutor que entienda lo que hay en nuestros sentimientos. Y esto es muy difícil de lograr. Nos vamos a un corte y regresamos en un momentito. Muchas gracias. Estos preciosos alebrijes vienen de Oaxaca y son obra de dos artesanos, Félix Ortega González y Elidia Gómez Méndez. Creo que si está con nosotros una cineasta, una mujer que trata de realizar sus sueños, trata de jugar lúdicamente con sus sueños también, con sus impulsos, con su imaginación, con su deseo de contarnos la vida y de hacernos entrar más en lugares maravillosos de este país. Maravillosos, si no estoy hablando solamente del paisaje, lugares especiales, pues creo que la mejor compañía que podríamos tener era justamente la de estos alebrijes. Tenemos un tren de imagen de la película y yo quiero que la veamos. ¿Te gusta ver tus películas? Vamos a ver el tren de imagen mientras me comentes si te gusta ver tus películas. Me gusta ver mis películas con público porque yo sí en ningún momento saco de mi cabeza que lo estoy haciendo para gente, para gente que quiero ver cómo reacciona, si se ríe, no se ríe, si se sorprende, si no se sorprende, cómo reacciona. Entonces realmente disfruto mucho y lo hago cientos de veces. Mira, aquí están tus personajes. Estar viendo mis películas con público y con diferente público, ¿no? Con público diverso. Cuando la gente reacciona de una manera distinta a la que tú habías previsto o esperabas, ¿qué haces? ¿Qué pasa contigo? Pues trato de aprender, trato de aprender para la próxima. Si realmente no preví, no planeé bien la reacción, pues primero me tenso, me puedo incluso angustiar, pero trato de aprender, ¿no? En esta película, por ejemplo, la primera vez que la vi con público, estaba yo con el alma en un hilo mientras la gente no se riera, ¿no? Necesitaba empezar a sentir esa risa porque es una película construida para que a partir de la risa se vaya reflexionando una serie de cosas, de la risa y la sorpresa, ¿no? Tú te sorprendiste al ver tu película ya terminada. ¿Hubo algo que no hubieras descubierto mientras dirigías la cinta? Sí, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? De repente hay cosas que uno no contó bien y que da dificultad a reconocer o que no significan para los demás. Porque uno construye imágenes y piensa que esas imágenes tienen un significado que después se topa uno que no, que no significan para los demás lo mismo que para uno, que no dicen a los demás lo que uno pensó que decían. Pero a veces que sí, hay veces que las imágenes sí dicen lo que uno quería y se siente uno muy satisfecho, ¿no? Yo creo que con el cine, con los espectadores o con la relación que hay entre el director y los espectadores que no te pueden ver o no te ven, es la misma que tiene uno con las personas que son amigas. Cuando tú te acercas a un amigo a conversar, estás conversando con él o con ella, pero detrás de eso, detrás de esa conversación, está toda la historia de cada uno. Sí, por supuesto. Y tuya. Entonces, el humor de que venga, la experiencia que tuvo, si vivió una situación difícil y que la recuerda en el momento que estás conversando, pues desde luego todo eso se refleja. Y yo creo que se refleja, insisto, muchas de tus pasiones en esta película. Es una película que dice mucho, mucho de María Novaro, una mujer llena de imaginación ávida, ávida de libertad, ávida de aire, de luz y ávida de música. La música es una de las voces más importantes de esta película. Es realmente de un vigor tan extraordinario como el paisaje. ¿Cómo elegiste la música? Bueno, yo trabajo muy cercanamente a la música desde la escritura del guión, ¿no? Siempre selecciono música con la cual ya voy trabajando el guión. En este caso, para escribir el guión, yo hice un viaje y en la camioneta puse mis cassettes, llevaba mis cassettes de monoblanco, de chuchumbé, de la música jarocha, también de los narcocorridos, que es un mundo alucinante, que me divertía muchísimo. Y me queda también bastante susto. Pero bueno, yo ya me iba alimentando con toda esa música que sabía que se iba a contrastar en la película. Y luego, bueno, peleé porque algunos de los temas que yo soñaba, que yo había trabajado mucho, pudieran quedar en la película. Y bueno, otros nuevos que fueron surgiendo, que se me propusieron y demás. Pero desde la escritura del guión, yo ya estoy trabajando con música, con música mexicana. La escritura del guión, muy interesante. En las ocasiones anteriores, en tus películas anteriores, has trabajado tus guiones con tu hermana. Esta es la primera vez que trabajas tú sola. ¿Cómo fue la experiencia? ¿A qué se debió? ¿Y a qué conclusión llegaste? Bueno, me costó trabajo escribir y arrancar sin Beatriz, porque realmente me hacía mucha falta. Pero de alguna manera escribí el guión con ella, aunque ella no se dejara estar físicamente. Ella me acompañaba. Había cosas, había juegos, había bromas que yo escribía para ella. Hay cosas en la película que están escritos para ella. ¿Los dos personajes en algún momento son tú y Beatriz? Pues mira, los dos personajes siempre están hablando de sus hermanas y se están quejando de sus hermanas, que eran como metamensajes para mi propia hermana. Yo la tenía conmigo todo el tiempo, aprendí muchísimo trabajando con ella los otros guiones y pensaba en ella, pensaba en ella, pensaba en ella cómo habría resuelto un diálogo, cómo ella habría resuelto. Había una complicidad espiritual. La complicidad ahí estaba. Y bueno, la historia es de dos mujeres que están enojadas, que están peleadas, que están enfrentadas, que no se llevan bien y que sin embargo acaban siendo muy amigas y hablan de sus hermanas. Entonces, bueno, tampoco hay que buscarle mucho fondo al asunto. Mi hermana me acompañaba en la escritura del guión, sin duda. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te calificaste en esta película, como guionista y como directora? Pues yo siento, bueno, primera fue una de las primeras personas que vio la película terminada, bueno, que leyó el guión, por supuesto, pero también que vio la película terminada, fue mi hermana. Y se rió, le gustó, me aprobó y yo me sentí como que sí había pasado yo la prueba de haber escrito sin ella, aunque prefiero escribir con ella. Pero tú ante ti misma, si al verte, esta es mi dirección, este es mi guión, ¿qué es lo que me falta aquí? ¿Qué es lo que me sobra allá? Debe ser muy difícil, porque estás compitiendo contigo misma. Es muy difícil el proceso, ser cineasta, tratar de producir ante la cámara una cantidad de cosas que uno escribió, soñó, inventó, miró. Es muy difícil, porque hay que luego reconstruirlas y ponerlas frente a la cámara y hacer que funcionen. Yo creo que el reto es que tanto logras después que quede en pantalla lo que soñabas, hasta dónde realmente no te traicionaste y pudiste reconstruir ante la cámara lo que primero filmaste libremente en tu cabeza, que tú cerraste los ojos y viste tal cual la película que querías hacer. Y siempre confrontarte a eso es la parte más difícil. Yo mis películas, bueno, todas las quieres mucho como hijitos, pero algunas sí se parecen más a lo que querías o se aproximan a lo que querías y algunas pues quedaste más lejos de lo que querías hacer. Independientemente de cómo les vaya después en la vida como a los hijos, eso es aparte, unas películas pueden pegar mejor o gustarle más a la gente por X o Z o ser mejor promovidas o lo que sea. Simplemente uno muy sinceramente, o yo por lo menos me confronto al hecho de si es eso lo que yo buscaba o no. Y esta película sí refleja lo que yo quería. Yo quería sentirme así de libre y así de temeraria y así de subversiva en muchos antiguos como lo dice en la película. Sí quería yo eso. Y leí un comentario acerca de que efectivamente habías hecho un viaje de 3 mil kilómetros tú sola manejando. Estas mujeres viajan solas, se atreven a moverse. La mujer que se mueve siempre es motivo de una mirada con el rabillo del ojo, es motivo de atención. La mujer que está quieta en un lugar bajo techo puede ser mirada y vigilada también. En cambio, una mujer que se mueve, que además toma el volante y toma la carretera y decide dónde pararse y cuándo detenerse y dónde comer y cómo huir y cuál es la brecha que hubiera elegido en otra cinta un hombre. Aquí hay muchos mensajes que tú nos estás mandando. Y sabes que, Cristina, la libertad de repente de estar en un entronque de carretera, sola y tu alma, y decir, María, ¿para dónde te quieres ir? ¿Por aquella o por esta? ¿Qué tan difícil? Por esta. Es la felicidad. Sí, pero ¿qué tan difícil es ejercer esa libertad? Pues, es difícil atraverse. Me parece difícilísimo. Es difícil atraverse, ¿no? Y además, bueno, en este caso concretamente, ¿cómo vas a andar por todo México en carretera sola? Las carreteras de México son muy inseguras, te van a saltar en el kilómetro 20. ¿Vas a valer gorro? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre semejante despropósito? Y bueno, vas contra eso, ¿no? Yo me fijé cierta regla. Yo dije, bueno, nunca voy a viajar de noche en carretera, porque además un diable con un patrullero que me explicó que era mucho más grave viajar de noche. Entonces dije, bueno, como que me hice la idea de que si yo no viajaba de noche yo no corría peligro, ¿no? Y por otro lado, pues, ciertas cosas como de sentido común, tener una buena camioneta, mi grabadora, tarjetas de teléfono por si había casetas por ahí. Y con eso me aventé. Pero realmente de repente pues sí me daba miedito. A lo mejor todo el mundo tenía razón y yo estaba media loca, ¿no? Entonces a lo mejor ese miedo se volvió un carro rojo que aparece en el espejo retrovisor y que es un personaje en mi película que es quien persigue a estas mujeres locas, ¿no? Las mujeres somos muy aferradas a nuestra casa, a nuestro rincón, al cuarto, donde imaginamos o trabajamos o vivimos simplemente la vida en secreto. Esta mujer, tú en este caso, tú eres el personaje al que me estoy refiriendo, se sube en un automóvil, en una camioneta y se va. Se va hacia un destino incierto porque no sabes a dónde vas. No tuviste la sensación en el momento de tener la necesidad de regresar o no tuviste el impulso de decir, yo sigo, yo sigo, yo sigo caminando. Sí, pues a ratos y a ratos, ¿no? Pero sí me dieron ganas de alargar incluso el viaje que no era posible. No era un poco volver a ser la primera María, la María que no tiene compromisos, la María que puede quedarse en un lugar, elegir un camino y no pensar que tiene que seguir por otro que ya se marcó. Claro, y que la vida está abierta y bueno, sí me reportaba con mis hijos, bueno, mis hijos ya están grandes y podían aguantar que yo estuviera lejos y demás, pero pues sí les hablaba, estoy bien, tranquilo, no se preocupen. pero sí me daba una sensación de recuperarme mucho, ¿no? A lo mejor también son cosas de las etapas que uno vive, por ejemplo, como mamá, que para mí el ser mamá y se notan mis películas aleguas, en mis películas siempre hay mamás. Pero hay mamás que batallan, hay mamás que viven la maternidad solas. Sí, pues me ha tocado así. Enfrentan la maternidad solas y lo resuelven, lo resuelven además con mucha ligereza, con la ayuda de otras mujeres, en eso sí hay mucha solidaridad en tus películas, es algo muy notable y muy grato porque hay una complicidad. Es como decir nosotras sabemos algo que nadie más sabe que es esta sensación de ser madres. Yo te pregunté hace un momento si no tenías en el momento de hacer tu viaje el deseo de decir sigo, sigo, sigo y no vuelvo. Sí, había ratos en que me dieron gas, pero de alguna manera seguí porque hice el viaje para el guión, luego hice el viaje por mi equipo para la filmación y luego hice el viaje del rodaje. Pero es una cosa completamente distinta, María. Pero era igual muy loco y muy aventurero y muy libre. Sin nada más que aquí solo en tu viaje solitaria tenías un solo interlocutor, tu memoria, tu historia, tus problemas, tus amores, tus realizaciones y tu vida profesional. Estabas yendo por un camino para buscar respuestas, para hacer un trabajo cinematográfico. Entonces ibas con un objetivo muy preciso y muy personal. Sí, y muy libre, iba a ver qué objetivo era ese. Los lugares que descubriste sola son los mismos que viste después, realmente los viste igual. Sí, realmente escribí la historia en función de cosas que iban sucediendo. Tampoco quiero contar la película porque casi nadie la vio y espero que la vean. Pero bueno, si yo estaba nadando en un cenote, yo miraba el agujero del cenote y decía ¿y aquí qué puede pasar en mi película? Y me inventaba tremenda cosa loca que filmé. Entonces esa sensación de estar disfrutando los lugares, descubriendo lugares, reconociendo lugares que además la gente no sabe ni dónde conseguir. Los lugares en los que filmé son lugares no conocidos, no publicitados, no turísticos. Y escribí para esos lugares y la historia funciona en función de la propia aventura que yo iba viviendo. Las películas están llenas de pequeñas historias. Son como el Quijote. Si encuentras muchas historias dentro del Quijote y en las películas encuentras muchos fragmentos que uno piensa aquí podía haber otra historia. Pienso en el Jardín del Edén, la escena de las mujeres oaxaqueñas que están cocinando, que están entre el vapor de las ollas. Era para contar toda una historia, María. Pues ojalá yo pueda seguir haciendo películas aunque sea cada X años. Espero que no sean tantos como me tarde ahora, pero cada pocos años. Te iba a preguntar ¿por qué tantos años entre una película y otra? Pues yo creo que me agarraron muchas cosas. El error de diciembre y miles de cosas más que creo que a muchos nos perjudicaron mucho. Al cine mexicano se estancó un rato, no había dinero en el país, no se podía filmar. Y cosas así que yo tampoco tuve un par de proyectos que parecía que se iban a filmar y no se filmaron. También por eso hice esta, porque en esta dije bueno, esta a ver qué pasa. La hice mucho más libre, era mucho más descabellada y resulta que sí la filmé. En aras de no gastar tanto dinero, lo digo subrayado y un poco así en broma, ¿te gustaría filmar con el formato del video? Sí, 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 lo estoy pensando. Probablemente sea lo próximo que haga porque es reducido pero también es mucho más libre. Es mucho más libre, me puede hacer más dueña de mi producto porque bueno, también he hecho películas en las que yo trabajo por un salario, yo no soy dueña de la película, yo no puedo mover la película después, yo tengo que atenerme un poco a las consecuencias porque es mucho dinero el que se mete en las películas y obviamente yo nunca lo tengo y en video, pues a lo mejor puedo ser un poco más dueña de mi propio trabajo, eso me da ilusión. A mí me da mucha ilusión pensar que es posible la conversación con todos ustedes gracias a que tenemos telefonistas y yo siempre les recuerdo que todas las llamadas que nos llegan se las damos a nuestros invitados para que ellos después las vean, las analicen y sepan el efecto que su trabajo, su presencia, sus palabras ejercen sobre el público que los ve, que los escucha, que los respeta, que los sigue. En este caso hay muchas personas que siguen el trabajo de la señora María Novaro, todo el mundo dice ay danzón inmediatamente pero también hay que decir sin dejar huella y hay que decir el jardín del Edén y sigue habiendo Lola y sigue habiendo muchos proyectos. María tiene proyectos muy interesantes acerca del mundo indígena, vamos a hablar de eso después. Yo quiero que oigas nada más lo que te dicen nuestros amigos y amigas que nos hacen favor de llamar. Elsa Rodríguez, una felicitación a la señora Pacheco por su programa Tan A Menos. Señora Novaro, quiero que me aclare si es pariente del actor de cine mudo Ramón Novaro. No, ese se llamaba Ramón Novaro con doble R. Con doble R, Novaro. Graciela García, García la felicito porque la película cambió la visión denunciatoria que se ha visto, pero el final es demasiado inconcluso. ¿Qué opina de esto? Inclusive la escena es un poco, no la alcanza uno a ver del todo. Bueno, yo en ninguna película he dado finales como muy contundentes, me gustan los finales abiertos, me gustan los finales que dan como para una serie, me gusta que el espectador diga, bueno, para mí terminó así o para mí terminó asado, siempre he tratado de construirlo así y esta, bueno, no es una excepción, es un final hasta cierto punto abierto, pero bueno, optimista, optimista y no castigador para mis personajes subversivos. Eso es lo que me llama la atención, en ningún momento castigas las acciones por negativas que sean. No, era la intención absoluta, sí. Una intención que nace de qué idea, de qué principio. Bueno, en este caso, bueno, en estas alturas, te explico de otra manera, en estas alturas de mi trabajo, he hecho ya varias películas, mis cuatro largometrajes, pero también muchos cortos, en los que he ido como construyendo formas de ver México y también he ido como aportando personajes femeninos que yo no había visto en cine y que pues a mí me gusta que son nuevos, ¿no? Y que, bueno, los aparecen por primera vez en la pantalla, unos de un modo y otros de otro, porque las mujeres somos muy diversas. En este caso, el propósito era efectivamente dos mujeres transgresoras, ¿no? Dos mujeres muy libres, dos mujeres un poco atrabancadas y transgresoras y que no por ello iban a ser castigadas, ¿no? Porque además son transgresoras, pero tienen su propia explicación de las cosas y además hay motivaciones muy fuertes. A una la motivan sus hijos y a otra tienen una forma de explicarse la vida, ¿no? Que además, yo te diré con absoluta sinceridad, yo me entiendo bastante bien con ellas, o sea, a mí no me espantan, me siento más o menos a gusto, podrían ser muy bien mis amigas, ¿no? Entonces estas dos mujeres son tus amigas, María, se nota que son tus amigas. Bueno, todas mis personajes en todas mis películas hasta los malosos son mis amigos, porque aquí también los que las persiguen son mis amigos, mi judicial, Bueno, y el chaparro es una maravilla, el chaparro es una maravilla, verdadero, es un actor extraordinario, yo creo que tenemos que decir que el trabajo actoral en esta película es muy bueno y hablabas de tus personajes femeninos, pienso que todavía falta en tu trabajo, cinematográfico, un gran personaje masculino, no te reprocho que tus personajes sean femeninos, además no tengo derecho de hacerlo, por supuesto, pero sí me llama la atención que en todas tus películas son las mujeres las que aparecen, qué gusto, qué alegría que una mujer nos descubra un mundo al que pertenecemos, pero que es muy diverso, un personaje masculino. Mira, hace poco que leí la entrevista de Elena Poniatowska que recibió el premio Alfaguara. Sí, hoy lo recibió en España, por cierto, muchas felicidades. Muchísimas felicidades, qué emoción, ¿verdad? Qué emoción. Ella en algún momento decía, es que hay un momento en que me atreví a hacer una novela en que giraba en torno a una figura masculina como principal. De repente, yo siento que me puede pasar lo mismo, que naturalmente he hablado de mujeres porque, bueno, me sale del alma, me divierte muchísimo, le veo mucho sentido, es más fácil, y ahora empieza a darme muchísimas ganas justo a hacer una película con mi visión, que obviamente va a ser siempre la visión de una mujer, de una mexicana, en fin, mi manera de ser, no la voy a traicionar, pero justo quiero hablar como personaje principal de un hombre, sí es algo que me propongo a corto plazo. Yo creo que sería fascinante realmente ver un personaje masculino construido por la señora María Novaro. Son muchos los personajes que aparecen momentáneamente en sus películas. En El Jardín del Edeño, yo insisto en la actuación de Bichir, cuando se toma ese taco que está compitiendo con Tintán en una viejísima película donde se come un taco imaginario, acá se come un taco de langosta en un restaurante donde están dos muchachas viéndolo y vacilándolo y demás, pero el tipo trae el copete engrasado de que ya viajó mucho, la camisa, toda así, pero cuando se come el taco es que la actuación es verdaderamente maravillosa y uno se pregunta, bueno, este personaje sería maravilloso, el otro personaje, el judicial en este caso, el que seguía por el olfato, bueno, es una historia completa. Sí, ojalá tenga chance, yo por mí encantado haría la película del personaje de Bruno y haría la película de Chucho y haría muchas más que se me han ocurrido y seguiría las de otros. Hace poco un espectador me decía, ¿por qué no? Yo quiero saber qué pasó luego con Danzone, yo quiero saber qué le pasó a Lola, yo quiero saber qué pasó con el personaje del Jardín del Edén, yo también le digo, pues yo qué más quisiera que seguir sabiendo, ¿no? Pienso que hay cosas que hay que no saber, no quiero imaginarme a Julia en una Semana Santa, solita, arreglándose el pelo y diciendo, ¿para qué? No, mejor así la dejamos bailando. a lo mejor no. A veces Semana Santa solita diciendo, ¿para qué? A lo mejor sigue bailando con este personaje maravilloso, pero además ahí está la continuación de la historia, uno nos ve girar al final de la película en Danzone, están bailando y bailando y ahí se explica todo, la conversación sigue y si se suspende, no importa porque ya se dio y eso queda en el recuerdo y en la experiencia de una mujer, es fascinante, arreglo de Danzone. Nos vamos a un corte. Todavía nos quedan buenos minutos para que usted nos llame y intervenga en esta conversación. Desde luego, me imagino que hay muchas cosas que le quiere preguntar a María. Supongo que por ahí habrá alguien que diga, ¿será difícil ser directora de cine? ¿Hasta qué punto los directores ven así con desconfianza, con desinterés, con desprecio el trabajo de una mujer que se atreve a entrar en terrenos que fueron privativos de ellos durante muchísimo tiempo? Yo creo que eso ha cambiado mucho afortunadamente. Yo sí recuerdo cuando emprendí mi primer largometraje Lola, sí vi como un escepticismo, una resistencia, pues el líder en ese momento del STPCD sí me dijo ¿qué les dio a ustedes las viejas por querer hacer cine? Tal cual, así me recibió cuando íbamos a empezar a negociar cómo se iba a hacer la película y había algunos compañeros de trabajo que les costaba trabajo que una señora fuera la que fuera directora, como que les parecía como de mal gusto o un mal chiste o no sé qué, pero eso ha cambiado muchísimo. Yo creo que ni siquiera siempre es difícil una primera película para cualquier hombre o mujer, yo creo que sí, casi igual de difícil, pero a lo mejor sí lo ponen un poquito más a prueba si uno va a tener capacidad de mando, si uno va a tener control del presupuesto, si uno va a tener una serie de atributos que sigue habiendo ahí en el fondo del cerebro de que a lo mejor son de hombre y no de mujer, en una de esas uno también puede decir somos más organizadas, somos de repente más organizadas, en fin, tiene también uno, si es cierto eso de que uno tiene sus virtudes, pues otras que aporta para un rodaje, pero ahora ha cambiado mucho el ambiente de trabajo, la nueva gente que trabaja en cine es mucho más igualitaria, no causa realmente mayor asombro, los equipos de rodaje son muy mixtos y las cosas afortunadamente han cambiado muchísimo y para bien. A lo mejor en el contenido de lo que uno hace, yo percibo todavía por ejemplo en la crítica, sí percibo que hay un resquemorcito, que hay críticos que todavía les molesta que uno haga chistes de cierto tipo, que a lo mejor no les cae tan en gracia en mi manejo de no sé qué y que a lo mejor entonces tratan de tirar allá y hay pocas críticas de cine en mujeres y no es que casi ninguna, en fin, allí sí siento todavía que hay un terreno en lo que uno está diciendo en el fondo de lo que uno está platicando que todavía el diálogo de repente se puede poner un poquito ríspido o jaloneado, pero pues de eso se trata, ¿no? Hay que subrayar que a María Novaro debemos algo que apareció en el cine y que demostró también que algo en nosotras las mujeres comunes y corrientes había cambiado, María reivindica el derecho femenino de mirar, de mirar a un hombre, lo digo con todo respeto para los señores que están aquí, para los que nos escuchan y demás, la escena de María mirando al joven que va en el barco pues es realmente muy notable, siempre había sido al revés o mirando el desnudo masculino, siempre había sido al revés, es el hombre el que contemple, etcétera, etcétera, tú tratas de cambiar las cosas, cambiar las situaciones, yo trato de imaginarme lo que algunas personas estarán preguntando en este momento, ahí donde se encuentren participando de este programa, me imagino que alguien dirá, bueno, ¿cuál será la primera película que María vio que la hizo sentir que ella quería ser la directora de una película? Yo nunca pensé que yo podía ser directora de una película porque pensé que eso estaba como fuera de mi alcance, fuera de mi ámbito, a lo mejor justo pues mi juventud fue una etapa en la que justo el cine mexicano estaba muy de capa caída, se veía poco, el público mexicano le daba la espalda y a lo mejor con razón, hubo un momento de realmente como cierta pérdida en el cine mexicano, cierto deterioro, el cine que me gustaba que no era mexicano pues era como entonces pues yo no, como tú dices aquí nos tocó vivir entonces no me tocaba filmar, así de simple y más bien por la vía de que conocí gente que trabajaba cine independiente que hacía sus películas en 16 milímetros particularmente que conocí a unas chavas de un colectivo cine mujer que eran egresadas del CUEC que yo trabajé con ellas como socióloga e ingresé al grupo con ellas y empecé a ayudarlas y pues me fasciné con la cámara y con la enagra y con la edición y dije yo quiero hacer eso que ellas hacen, entonces entré por esa vía más que pensando refiriéndome al cine después empecé a pensar en el cine mucho en términos y creo que también eso explica algunas de las cosas que hago por ejemplo si yo decía bueno el cine mexicano siempre ha tratado a la madre mexicana de una manera que me parece estereotipada que me parece chocante y que la priva de su naturaleza de mujer la madre es madre ya es como otra naturaleza pero no es mujer y eso es terrible entonces bueno eso me motivaba a ser Lola y Beatriz y yo escribimos Lola pensando en el cine mexicano igual que Danzón también pensábamos en el cine mexicano era como jugar a lo mismo pero subvertirlo la música en el cine mexicano bueno ahora es de nuevo construir películas con música de otro modo pero igual jugando con nuestra música con las letras de las canciones te digo que comparto contigo muchas cosas entre otras la del gusto por imaginar y por jugar en este momento pensé que tu próxima película podría ser la historia de una directora de cine o de una guionista que está buscando construir un excelente personaje masculino entonces todas las cosas que hace para encontrarlo y para construirlo y no se da cuenta de que el portero que está en el edificio es el personaje ideal porque es cabal porque es trabajador porque es honesto porque es seductor porque es fascinante etcétera que bonito poder hacer de un pequeño personaje una gran figura no te gustaría si pero mira ahorita me acordé cuando construimos Danzón cuando Beatriz y yo escribimos el guion de Danzón hubo un momento en que realmente nos propusimos hablar de un personaje que bailaba Danzón hombre y la película misteriosamente se nos volvió en una mujer que busque a ese hombre y se va a buscarlo a Veracruz y que no lo haya o sea evidentemente ha habido una dificultad en encontrar ese personaje pero bueno uno va creciendo y lo acabaré por encontrar verán podría ser otra película en el que un hombre pensara que puede ser el personaje de una cinta que supiera que tú eres María Novaro y que llegara todos los días a decirte por qué razón él podría ser el personaje y acaba siendo un gran escritor bueno podemos jugar a muchas cosas María desde luego yo creo que el cine es fascinante porque tiene ese elemento lúdico juegas cuando estás dirigiendo por supuesto juego muchísimo la etapa más libre y más lúdica y más placentera es realmente el imaginar la película el escribirla que es una forma de filmarla es como el viaje María ¿ves? es más bonito hacer el viaje que llegar al lugar por supuesto y imaginar la película desde escribirla inventarla verla porque escribir el guión finalmente es cerrar los ojos y ver cómo se va a ver eso entonces cómo lo describo eso que después yo voy a intentar filmar entonces la parte más libre más lúdica más sabrosa y con menos tensiones la verdad después hay que enfrentar muchísimas cosas mi hermana siempre me hace broma de que bueno el rodaje es un poco como la guerra y hay que ser medio masoquista para aguantar un rodaje un rodaje es un asunto rudo es como ir a la guerra es aguantar muchísima tensión muchísimas presiones resolver en el momento dirigir al batallón ver cómo se va a organizar la cosa y es pesado pero yo lo disfruto y además esta cosita el reloj el reloj con los días con un contador de dinero con un contador de dinero porque además te están diciendo pero qué está pasando aquí pero yo digo que yo les digo a mis alumnos que de repente hay que ser medio esquizofrénico para disfrutar del cine porque hay una parte de uno que es artista y que quiere expresarse y que juega y que es libre y demás y hay otra parte que nos gusta la atención que nos gusta el rigor que queremos cumplir y demostrar que le hacemos en presupuesto que terminamos a tiempo que controlamos a las 50 gentes que dominamos a los 100 extras que sacamos bien las cosas que no nos va a ganar el sol que se va a meter antes que saquemos la toma yo sí lo disfruto a mí me gusta muchísimo ese reto la paso bien aunque es la adrenalina pura pues es que la adrenalina es verdaderamente el chiste de muchas cosas ahí está el secreto había alguien un director de orquesta que me decía sí yo tengo dominio tengo escuela tengo todo tengo un público pero lo que verdaderamente me hace sentir es el director de orquesta es este momento en que yo siento la descarga de adrenalina para acercarme a mis músicos aquí es muy emocionante y también tenemos un reloj claro que nos dicen que nos quedan 5 minutos apúrense a llamar conversen con María Novaro yo le voy a dar sus mensajes en cuanto los tenga todos en la mano Laura Gómez para mí María Novaro es un excelente cineasta quiero felicitarle decirles que los distribuidores deberían volver a poner las películas ya te lo había dicho y lo quiero repetir Esther Paredes felicita la señora María Novaro para mí es muy valioso que dos mujeres en el México de hoy puedan sacar adelante sus sueños a pesar de todos los obstáculos estoy en proceso y espero tener el mismo éxito que ustedes en un proceso Fiat está realizando un sueño está realizando algo me parece muy interesante seguramente te vas a vas a comunicarte con ella más tarde Víctor Pérez señora Pacheco da gusto que presente una persona tan extraordinaria como la señora Novaro para que nos siga deleitando con ese tipo de películas la señora Pacheco muchas gracias por sus palabras gracias ¿dónde estudió la señora Novaro? en el CUEC estudié en el CUEC que es la escuela de cine de la UNAM y en Cuba y en el Sondan tomé talleres en la escuela de Cuba y tomé talleres en el Instituto Sondan en Estados Unidos se nos está acabando el tiempo y hay un proyecto de María que no puedo dejar pasar que es un docuficción acerca del mundo indígena ¿qué es esto de docuficción? ahora que hay nuevos términos en el mundo entero Macoplaza y Megamail y todo esto quiero saber qué es docuficción bueno en realidad yo siempre he hecho algo de docuficción en el sentido de que siempre he mezclado actores y situaciones ficticias con escenarios reales y con gente real a la cual contrato y aparecen mis películas en todas las películas he hecho eso por ejemplo en el jardín del Edén yo filmé en la línea de frontera real había indocumentados reales se extreando en la película que más les caían muy bien los 50 pesos o no sé cuánto que se les daba por bien en aquel entonces y no invento las cosas juego con algunas en este caso en Sin Dejar Huella trabajan una serie de personajes que son mayas de la región que yo conocí en mi viaje que hablan en su lengua que no son actores por supuesto y me gusta esa mezcla me gusta y creo que le da una veracidad los bailadores de danzón no eran extras de Churubusco eran bailadores de danzón del Salón Colonia que traté durante todos los meses que preparé la película y que se hicieron mis cuates entonces esa cosa me gusta me gusta mezclar porque no invento no invento mis películas propongo una mirada la mirada por supuesto es mía y busco compartirla con el público pero el dato mágico tal cual está tal cual yo lo miro y que está allí y que yo tomo y pongo frente a la pantalla nos queda muy poco tiempo este documental docuficción sobre el mundo indígena se dirige justamente a Chiapas pienso eso porque en Sin Dejar Huella aparece ahí la imagen de su comandante como una figura de cartulina de cartón y las dos mujeres brindan por ese por ese galán un poco en broma y un poco así muy en serio un poco en serio ojalá ojalá tenga yo las agallas da un poco de miedo al tema de Chiapas de alguna manera y me queda grande pero en el país hay muchos indígenas pero hay muchos indígenas sí pero además mi corazón sí está en Chiapas desde hace muchos años y ojalá sí encuentre yo la manera de hacer algo que ayude y que valga la pena allá sí creo que lo deseo con todo mi corazón ¿Quieres descubrirte o descubrirnos ese mundo? Quiero meterme más en ese mundo conocerlo yo un poco más y compartir lo que llegue yo a conocer con el público que lo pueda ver ¿Cuál es el riesgo que siempre hago? Por supuesto ¿Cuál es el riesgo que supones vas a enfrentar cuando entres en este mundo y al que más miedo le tienes? Pues cometer errores no entender las cosas como son justo algo que nos ha enseñado el movimiento zapatista y la experiencia de Chapas en particular es que éramos muy soberbios y que no entendíamos un mundo muy ignorantes muy ignorantes y muy racistas y una serie de cosas entonces bueno espero tener el desarrollo personal y la actitud y recibir el apoyo y la orientación de la gente para hacer algo que valga la pena ¿Piensas hacer un día en una comunidad una vida en una comunidad una casa en una comunidad? En esas andamos buscando y escribiendo y preparando el asunto con varias gentes y a partir de varios viajes a ver qué forma toma ahorita hay como varios caminos así Mientras preparas una película ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo ahora María? Porque ya nos estamos casi despidiendo Ahora, bueno todo lo que escribe Carlos Montemayor todo lo que hay de literatura indígena que hay muchísima Hay poetistas indígenas espléndidas que han estado en este programa que son extraordinarias y en eso estoy Pues te deseamos la mejor de las suertes Gracias Cristina Yo siento que cada una de las entrevistas es como ese viaje que tú emprendiste del norte al sur Me quedo con esta conversación que me ha hecho muy feliz me ha acercado a la alegría también y me ha devuelto la certeza de que nada hay más maravilloso que el talento El talento de una persona cuando se comparte a través de su trabajo nos ilumina a todos Qué bueno que en este caso haya sido el talento de María Novaro el que nos iluminó durante la hora de esta conversación Muchas gracias por tu presencia en este programa Muchísimas gracias 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 Gracias